Música Hola maestros constructores Bienvenidos al canal de Barbillicia Y bienvenidos a El videojuego de la Lego Ninjago Película o la Lego Película Ninjago El videojuego de Ninjago Seria la Ninjago Película El videojuego Vale, seria Lego la Ninjago Película Videojuego Hola y bienvenidos aprendices y seguidores del camino Y la sabiduría de la panceta Maestros del portal Concédeme la pizza de panceta Pero yo sé que tiene que ver Es Skylanders No, a ver, uno es de Skylanders Otro de Naruto Esto es el camino Y la sabiduría de la panceta ¿Dónde está el mando? Aquí Bueno, pues eso chicos, vamos a continuar donde lo habíamos dejado Justamente aquí Pero no me pegues Es que estabas en medio Estabas en medio Venga, pues eso Que vamos Vamos a darle caña Ahora puedo cambiar Mira, soy una Ya, 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 ya Eres un cocinero de sushi Soy tú Sí, pero con el traje ese que mola más Vale Eh, tú puedes cambiarte Ya Bueno, pues eso Que vamos a Maestro de los espejos Vamos a Continuando lo habíamos dejado Por aquí A ver, teníamos que ir al A la guarida ninja, ¿no? O al templo ninja o algo así Sí, la guarida secreta de los ninjas La guarida secreta de los ninjas Vamos a romperlo todo Sí, rosa con un plátano Vamos a romperlo todo Bien Esto no se puede romper A ver, esto sí Sí, sí Se puede romper Porque lo que mola Romper cosas Y recoger los pens Mira, por aquí puedes subir Por aquí puedes subir Vale Y por aquí te lo puedes hacer Constructor de maquetas Eh Mira, esto se puede romper Bien, bien, bien Esto también se puede romper Eh, no sé si está muy alto el juego Pero bueno, da igual Me da lo mismo O sea A ver, tú estás por ahí Así que te dejo hacer a ti por ahí Eh, toma Vale Vale Estoy yo aquí abajo, justo Tirado a la cabeza Pues vale Había llegado yo a tiempo a construir No, no Estoy construyendo Vale Es que Gandalf era más rápido Construyendo Sí, claro Que tiene que ver ahora Gandalf Toma ¿Que es el lego? Eh Esto Ay, mira los trajecitos ninjas Ya Y ya está Ah, vale Ajá Ahora tenemos que ir por ahí Vale, perfecto Mola Bueno, esto es para crear personajes Pero ahora no queremos crear personajes Ahora vamos a ir por aquí Estoy en el punto verde La playa Dale La playa de Ninjago City Vamos Vamos a la playa ¿Estás seguro? Sí, es que si no No nos quedamos aquí Eh, ¿a dónde vamos? A la playa Tienes que ir a la playa Pero si no hay playa Estoy en una torre ¡A la playa! Es verdad Ve a la playa Pero que playa Que estoy en una torre Sube aquí Y luego llegas a la playa Es que iras a la izquierda Pero que playa Que estoy en una torre No ves Que estoy a 200 A 300 kilómetros de la costa No hay playa Ve a la playa Esto ¿De qué está hablando? ¿Ves los directos? Sí Eh, cierto directo de Nioh ¡A la playa! Que fue lo único No hemos continuado No, no habéis hecho más No, no habéis hecho más Bueno, ¿qué? Esto Se ha quedado colgado Se ha quedado colgado No sale nada cargando No sale cargando Y solo se escucha la musiquilla Pues va a ser que sí Sí, sí Musiquilla de acción Eso sí, desde luego Pues no funcionan los mandos Pues no funciona A ver, ¿tú? No A ver Vamos Espera, espera No, ese eres tú A ver, déjame el mando A ver, toma Se nos ha colgado Se ha colgado Se ha colgado el juego La 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 Se te has quedado sin juego La 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 aplicación ¿En serio? Sí, en serio Vamos a entrar de nuevo Vamos a entrar de nuevo En serio Niño, el bug El bug de la playa No sé, al igual es por el jugar tú y yo juntos O yo que sé A ver Es que te ve a ti y dice No, no puede ser O sea, es demasiado bueno Vamos a buggearnos ¿No? O sea Se ha buggeado Bueno, pues nada Hay que cargarlo A ver, ¿qué pasa? Vete tú sola A ver qué Bueno, voy a probar ya O al igual aparecemos ya en la playa Y si no, aparezca un vídeo de De Oye El bugge La legopelícula ¿Alguien la ha pasado? ¿Alguien la ha pasado? El bugge La legopelícula ¿En serio? El legobugge Haceremos un... Si vuelve a salir Dejamos un tiempo Podemos hacer preguntas y respuestas O sea Voy a darle botón No, déjame el mando a mí Ay Siempre me tiene que quitar el mando No feliz si no tiene un mando en las manos A ver, continuamos A ver, ¿dónde nos ponen ahora? Al igual nos ponen ya directamente Eso lo he dicho yo Antes Bueno, primero Esto está cargando Bien Vale Hasta ahí parece que Aunque tarda un poquitito Vamos a mirar por aquí Norte de Ninjago City Esto es como una especie de robot Es un gigante Claro, es una figura gigante de Lego Desbloquear el ejército de tribunanos Podría que poderse usar Ay, qué malito estoy Ay, qué malito estoy Y eso es un chupachups gigante Qué malito Es una torre Es la torre de chupachups O sea Es la torre que a mí me gusta Ya vamos a ver por la de aquí Qué malito estoy Bueno Pues Si nos sale otra vez el bug Ahí está la playa Eh, ya, ya lo sé ¡Ve a la playa! Que no tengo playa Jolines O sea No nos dejan ir a la playa No quieren que nos pongamos morenetes A ver ¿No? Al igual Es que tarda en cargar Pero me parece Es que no salía nada Pero es que no salía nada La música salía Y tendría que cargar O sea, salir barrica, ¿no? O algo Yo qué sé Ahora voy a ir Vamos tú y yo solo Voy yo sola Voy yo solo Sola Nos ponen en el mismo sitio Estamos en el mismo sitio A ver Espera, voy a ir por allá A ver, prueba a ir tú solo Voy a ir yo solo Eh, tengo un ligero de jabú Tengo un ligero de jabú ¿Qué será, será? Eso ya está abierto Al igual Ya nos ha abierto No sé Prueba a seguir Porque al igual puedes ir a pata, ¿no? No se puede seguir por ahí alante No, me dice Me dice Vamos allá Vale El apellado de Ninjago ¿Estás seguro? Estamos seguros Norte de Ninjago City Sí ¡Ah! Se había bugueado Se había bugueado Se había bugueado Ah, montaje Más Vale Pues, ya sabéis chicos Los viajes no son aptos para dos personas A ver, tienes que ir a la... Supongo que... Que mover a donde tienes que ir No lo sé A la playa A ver, espérate Es la Ninjago A ver Solo tenemos esto La playa de Ninjago Sí, dos La playa de Ninjago City Bueno, pero no te deja ir ¿Cómo que no? Si le voy a la X A ver, dale Sí, sí, dale Dale ¿Estás seguro? Sí Continúa la historia No sé si se ha colgado, ¿no? Ah, no, 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 no Es que antes se había colgado Literalmente se había colgado Sí Mola Llevamos ya 10 minutos de vídeo Y no hemos jugado nada ¿Te gusta el juego? Sí, las pantallas de carga son geniales O sea Qué bien me lo estoy pasando con el juego ¿Eh? No, a ver, es cierto Las pantallas de carga Podrían ser un poquito más rápidas Pero luego entre zona y zona No sé De la misma No tienes que cargar Pero cuando tienes que hacer esto Yo ya me he comido tres pantallas Al menos Y son largas, ¿eh? Son largas A ver, pregúntese respuestas ¿Cuándo os conociste? Bueno, siempre lo hemos dicho ¿Qué juego os gusta más? Bueno, siempre lo he dicho Que era el Super Mario Bros. 3 ¿Por qué se me sorbilla y cia? Bueno, porque barbilla era Viene barbilla carmesí Y cia significa compañía Por lo tanto A mí barbilla es como me conocían en otros juegos Entonces barbilla y compañía Se refiere a barbilla Que somos nosotros Y vosotros sois compañía O sea ¿Qué consola te gusta más? Que sonas que siempre Por fin ¿Cuántas manos tiene? Cuatro Bueno, generales Cada vez que intento conquistar Ninjago Ese ninja verde siempre me lo impide ¿Quiénes son esos super ninjas? Cada vez que iré un plan nuevo Me lo desbaratan General número uno ¿Quieres seguir a otro O que te sigan a ti? Que me sigan ¿Cómo te atreves? Pues te despido Oh ya He dicho al ninja verde Que volvería con algo grande Algo bueno Algo con Un gancho Disculpe señor No me interrumpas cerebrito Lo siento señor Pero los ingenieros Acabamos de diseñar Cerebrito informático número uno Uh Garmadon me gusta Uh ¿De dónde viene esa música tan tranquila? Eh Todos Mirad El maestro Bu ha vuelto Hola Maestro Bu Nos has visto darle caña a Garmadon? Lo hemos derrotado Toma ya Os he visto luchar Y he visto a Garmadon Retirarse Pero no lo habéis derrotado ¿Cómo? No lograréis derrotar a Garmadon Hasta que no veáis las cosas Desde otro punto de vista Tenéis poder para ganar esta batalla Sin luchar Cuando empecéis a usar la mente Ya no necesitaréis mechas ni máquinas Nia Tú puedes crear algo El espinjitsu Es tan ninja El ninja verde Venga Venga Vamos allá Tu poder elemental es El verde Oya ¿Qué es eso? ¿Puedo pedirme el oro? No El viento no está cogido ¿Puedo pedírmelo? Ya basta Lloyd tú y yo vamos a tener una charla Los demás a practicar el espinjitsu Espinjitsu ¿Cómo que es ojo? ¿Es dojo? ¿Es dojo? ¿Y por qué la tenías escondida? De caer en manos equivocadas El arma definitiva Podría suponer el fin de un ninja ¡Dámela a mí! ¿Y qué más da como derrotemos a Garmaron Siempre cuando lo derrotemos? Ay, qué mal estoy Muy poquita Pero no estaré siempre aquí para entrenarte ¿Y por qué? Porque soy Y El mega viejo Mega Viejo Ah Es por eso que necesito que lideres el equipo ninja Pero tienes que prometerme que irás por un camino Completamente diferente Un camino por el que solo el hijo de Garmaron pueda ir No importa lo difícil que sea Sinceramente Renunciaría a ser el ninja verde Si eso significara no ser hijo de Garmaron La verdad es que hoy hace un día precioso Pero si estáis en la playa Todavía no me he jugado nada, eh Entre el bug y esto no me he jugado nada El ataque de los tiburones Eh, ninja verde He vuelto Y mira lo que traigo ¡Huala! Tu poder es El verde El poder La playa de Ninja Go City Menos mal Menos mal Vamos a jugar Por fin Yo lo voy a seguir llamando Garmaron Porque no me gusta Garmaron Vale A ver si lo dejáis jugar Vale Queremos jugar Espera que no dejo No juego yo No, tienes que dar ahora A cualquier botón Ah Vale, supongo que eso será para volver atrás Vale Ah, como mola Ah, que tienes arquito Pero que me dejes de dispararme a mí Habrá que pasar por encima ¡Que no me pegues! Ah, que eras tú, vale Pero deja de pegarme Ah, es que te he visto venir Te me has quedado O sea Dijo yo ¿Qué haces? Pues darle aquí Vale Que te he visto aquí Que venías a atacarme Y yo te ataco ¿Qué? Es que yo iba a atacarte Yo iba a darle aquí al chirimbolo este Es que estoy con la medicación A ver, disparar con puntería Vale, sí Disparo con puntería Que me lo sé, que me lo sé Que no lo sabemos Que no lo sabemos En otros juegos Es igual Venga, disparar con puntería Toma Salió volando Mola Gracias Tendréis granizados gratis de por vida Pues sí Granizados Sin sirope Lleno Uh, eso es eléctrico No sé dónde estoy No sé dónde estoy A ver Hay que construir aquí Me gustaba más el sistema de dobles De Lego Dimension ¿Por qué? Porque salía la pantalla así entera No salía en dobles O sea, partida Más, estaría así A ver Ajá ¿Eh? 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 Vale ¿Qué sentido? A ver Con mi equilibrio interior Lo he hecho, lo he hecho, sí señor Toma ya Y a mí me corta Y a mí me corta la imagen justo cuando estoy saltando Muy bien Te has caído al suelo Es que os he desbaratado vuestros planes Ah, vayas ¿Y aquí puedo investigar? No, yo no veo poder ¿Qué vas? ¿Le disparas o qué? Sí, no sé lo que hay que hacer Pues disparar arriba, ¿no? No Hay que hacer una combinación A ver Vale Ahí ¿Qué te crees, hombre? Yo qué sé Que estás distrayándome Y no me dejabas hacer la combinación Ahora tienes que dispararle ahí Ya, ya voy Vale Ya, ya ¡Me he caído! Vale Me he caído por un sitio Que no me podía caer Uy Yo todavía me he caído Porque he tirado para donde no debía A ver Supongo que habrá que subir otra vez ¡Yay! ¿Por qué no puedo subir por ahí? Quiero un atajo Y hay que dar toda la vuelta No me fastidies Bueno, en verdad no sé por dónde se tiene que ir ahora Es que no puedo cambiar La cámara Ah, la cámara ¡Qué ascii! A ver ¿Por dónde subo ahora? A ver Ah, y tú ya se encuentra la salida La entrada No, no Yo por el camino que hemos subido antes Sí, pero es que a mí no me deja cambiar la cámara Y yo puedo dar la vuelta Dale este para girarla No, no me deja ¿No ves? No me deja Tengo que matar estos bichos O algo Yo qué sé Ahora No me dejaba Ya sabemos que a veces estos juegos son un poco troll con las cámaras A ver Y ahora estoy perdido A ver A ver, los helados Ah Vale Estaba dando la palanquita Ya estoy Tiki, tiki, tiki Mira, un agrillo dorado Ay Bueno Yo he avanzado No sé si he ido Tú sigas avanzando Tú sigas avanzando Que yo ya Yo ya hago A ver ¿Y cómo se ha llegado hasta aquí? Pues subes por la rampita esa Pulsando X Y luego tienes que ir pulsando X A los laterales Vale Ya voy, ya voy ¿Y ahora? ¿Hacia dónde? Vale, quedan siete enemigos No me digas que se Me he caído otra vez Ah, menos mal No, no, estamos aquí Ajá Venga, por el tiburón Vale A congelarlo Voila Creo que hay que congelarlo Aunque si muere congelamiento También puede ser No, pero está haciendo daño Va, va, va Está protegiéndose ahora Va Toma ¡Eh! Oye, que te había matado Toma Que te había matado A ver Eso ha sido bonito Vale Pues no se ha abierto Vale, hay que tirar de la... Un casi Espera, vamos a romper esto Cuando tú quieras Voy Vale Vale Punto de control Eh... Veo que te defiende el puerto Una nueva ficha de ninja Vale Una nueva ficha de ninja Vale, muy bien A ver, coge uno rápido A ver Este Vale Listo ¿Verdad que está guardando? Sí Ya está Nuevo objetivo Dección del puerto Pues venga Vamos a decender Hay que bajar por aquí También puede saltar Como he hecho yo Bueno, pero yo bajo A ver Toma caos Toma caos Toma caos ¡Hala! Me cago en el... Muere Vale Fuera Creo que hay que ir por algún sitio Por arriba Sí, ellos han volado un montón Guay Ah, por aquí Es que no Es que no ¿Por dónde aquí? No, por aquí Pero creo que hay que desactivar algo de aquí No, pero tienes que subir tú No, necesita un palo Un palo ¿Dónde? Ya, pero ¿dónde? Por ahí, por ahí Si lo estabas viendo Por ahí, frente Por ahí Hacia la derecha Ahí Ah, vale Ahí está Ahí está Que no lo veía Le necesita un palo Salta Y ahora Ya lo estás Ahí Vale Ok He llegado Un palo Un palo Poco que es para quitar esta electricidad Es para abrir esto En plan palanca No, pero quitas la electricidad Ya verás Más o menos Ya está Se ha roto ¿Qué le ha pasado eso en la cabeza? ¡Bien! Uy, que ahora no se puede cambiar cámara Que guay Mira, pasa No, pero no me empujes No te he empujado Me has empujado No, te has caído tú Ya está Ya ya ha pasado Claro ¿A que no tenías a nadie Que te iba empujando por atrás Ahí metiendo prisa? No Porque el que había Claro, porque el que metía prisa Eras tú, eh Ya Ahí está Vale ¡Fuego! ¡Fuego! Bueno, que duros son los tubulones estos Toma, 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 toma Que me he echado Vale, y ahora ¿A dónde? Aquí abajo Toma, 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 toma Toma, toma Ya me he echado otra vez ¡Ve! Ahora, ahora Por cinco Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que ¿Dónde estoy yo? ¿Y dónde estás tú? Ahí no Ahí Aquí, vale Joder, es que es un poco confuso, eh Así a pantalla partida ¿Ahora qué? ¿Hay que montar? Supongo Monta, monta Hay que montar dos Pues supongo que primero para apagar Vale, hay que llenarlo de agua, dice No, pero esto es así, espérate Lo rompemos ¿Sí? ¿Y se monta de nuevo? Y lo montamos aquí Vale ¿Lo ves? Lo llenamos de agua Ya se está ardiendo Estoy on fire Y Lo rompemos otra vez Lo montamos otra vez Vale Y ya está Ahora sí ¿Ha salido un pescadito? ¿Eh? Que ha salido un pescadito No sé Ahora sí Que lo veo Ahora viro cuántos bichos hay por ahí Esto es la invasión extraterrestre ¡Hola, hola, hola! A ver ¡Palo! ¡Palo! Bueno, que en realidad es una lanza Pero bueno Vale Necesitamos más piezas Algo más hay que romper para poder montar Sí, ya, ya Aquí supongo Ahora creo que sí No Hay que romper algo más Algo nos debe faltar, ¿eh? Sí, aquí Ahí ¿Y esto qué? Sí, ya está No lo podemos abrir Porque hayas faltado Tiene que ser grande Porque son muchas piezas ¡Uy! Un ladrillo dorado Ven aquí Yo me voy a ir construyendo Alguien me ha pegado A ver Vale, son dos Si me metes tú en otro Disparas Ahí arriba Ahí No tengo ¿Dónde, dónde? Ahí Ah, no llego Ah, bueno Ah, pam, 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 pam Quedan cuatro Tres Venga Ah, ah, ah Ahí Vale Otro Y ¡Toma ya! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Toma! Mueve el juego Punto de control Una ficha de ingenio ¿Y? Eh, no sé Mayor daño Venga Hacemos más pupa Pues ¿Seguro que tenemos que ir hacia aquí? No lo sé O sea Siete, seis Sí Hacia aquí Quiero que llevamos ¿Cuánto llevamos ahora mismo? Vamos a más o menos la mitad del... Creo, ¿eh? Sí, más o menos ¿Dejamos aquí? Venga Vamos a dejar este vídeo Y el siguiente vídeo Continuamos desde aquí Aunque con el tema del bug Sí, porque como nos ha troleado un poco aquí el bug Bueno, pues eso Que vamos a dejar aquí este vídeo ¿Vale? Y continuamos desde este punto Si lo queréis rápido, rápido, rápido Apoyadlo, chicos Apoyad la serie Apoyad el vídeo Y tendremos el próximo vídeo Muy rápido Muy rápido Pues eso, chicos Que yo voy allí Y dejo que Cristina... Dejo que Cristina se respira Y nos vemos Adiós Ya sabéis, chicos Si lo queréis más rápido Pues apoyadlo Que lo tendremos mucho más rápido Claro Eso nos motiva Las cosas funcionan así Cuanto más apoyo Vemos que recibe una serie Más rápido la subimos Porque vemos que os interesa Así que dicho esto Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos en el próximo episodio Y ya Adiós